Número de mascarillas al mes Si utilizamos 3 mascarillas diarias durante un mes, son 63 mascarillas al mes. Y 63 por el coste de una mascarilla es igual a 45,36 euros en mascarillas utilizadas en un mes. Estos son los datos que un español promedio debería usar. Pero ni la mitad de los españoles tienen los recursos para cumplir estos requisitos. Y el uso de más de 4 horas de mascarilla puede llegar a generar bacterias que pueden causar malestar a tu salud.